Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén bien, oye, lamento, lamento los problemas de haberme demorado un poco en haber llegado a la transmisión, he estado con tantos dramas con esta computadora el último día y todo por absolutamente mi falta, pero de todas maneras agradecido de que estén acá, agradecido. Bueno, y vamos a estar hablando un poco de lo que habíamos hablado en el anuncio, vamos a estar hablando un poquito de Pixel Art, vamos a hacer un pequeño tutorial y vamos a estar guiándonos un poco de cómo empezar en todo esto. Primero, más que nada, para la gente que quiera aprender un poco más, y también para la gente que quiera descubrir si esto es lo que le gusta o no. De antemano, pido, voy a avisar que estoy teniendo problemas serios con el equipo, así que si en algún momento notan algo extraño es definitivamente porque no estoy en las mejores condiciones para transmitir. Pero tratamos de ver qué pasa, veamos si se va a poder en realidad, no prometo nada. En fin, partamos por lo más básico, o sea, primero, en qué estamos trabajando, este programa que ustedes ven acá es un programa que se llama Acesprite. Me dice que me escucho un poquito bajo, me dice que me escucho un poquito bajo, ahora subir un poquito el micrófono, ahí sí, ahí debería escucharme un poco mejor. Ya. Primero voy a hablar un poco del programa que estoy usando acá. El programa que estoy usando yo, en este momento, se llama Acesprite. Acesprite es un programa que en sí está diseñado específicamente para lo que es Pixel Art. Ahora, la grasa del Pixel Art en sí es que es un medio que no necesita que ustedes tengan un programa en particular. O sea, ustedes no tienen que comprarse este programa específicamente para poder hacer Pixel Art. Cualquier programa de diseño gráfica que ustedes quieran usar, que les permite usar un pincel sin borde suavizado, les sirve perfectamente. Y eso incluye Paint, GIMP, Photoshop, etc. Cualquier programa que ustedes quieran utilizar, funciona en la medida que, obviamente, queremos usar un pincel con borde duro para lograr lo que todos queremos, que es el efecto pixelado. Ahora, ¿qué se necesita para hacer Pixel Art en sí? Bueno, ayuda a tener una experiencia previa en cuanto a dibujo. Más que nada porque saber dibujar, obviamente, esto es en el fondo de ilustración digital. Y más allá de eso, las ganas de intentar hacerlo y nada más. Ahora, si bien es cierto que, a diferencia de otras disciplinas de ilustración digital, hay elementos que no se dan, que se dan exclusivamente a nivel técnico. Como, por ejemplo, manejar los colores, manejar, por ejemplo, qué tipo de herramientas se pueden usar en cualquier caso. Segan ustedes que todo va a depender exclusivamente de qué es lo que quieren hacer. No tienen que sentirse nunca presionados a tener que hacer cosas demasiado elaboradas o demasiado potentes o demasiado impresionantes a la primera. Al igual que en cualquier otra disciplina, y no solamente en el arte, lo importante es que vayas practicando. Todo esto se basa en practicar, experimentar, quizás leer un poco de documentación, buscar algún tutorial, alguna guía. En el caso de Pixel Art, por ejemplo, siempre van a tener un catálogo gigantesco de sprites de juegos. Y pueden, si por ejemplo les gustan los sprites de Pokémon, pueden ver cómo están hechos, tratar de replicarlos. Si les gustan los sprites de los juegos de pelea, como, no sé, Street Fighter o etcétera, también pueden ver los colores, cómo están diseñados los personajes, etcétera. Nunca, nunca se sientan intimidados a realizar nada en particular, más allá de que puedan pensar porque no les va a quedar bien a la primera ni nada por el estilo. Nadie nace sabiendo y todos se construyen en base al tiempo. Obviamente, tampoco la idea es que ustedes se hablan un monje budista y traten de armar algo gigante a lo largo de 100 años. No, 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 no. Mira, hay un consejo que siempre da un amigo, que se llama Eto, que dice que para empezar, lo mejor es partir con algo súper chiquitito. Súper chiquitito. Anda, uno toma cuatro colores, los mismos que se ocupan en el Game Boy, que es una paleta súper simple, súper relajada, que no tiene mayores problemas. Y en base a eso, ustedes van trabajando. Por ejemplo, quiero hacer una manzana, piola, una manzana. ¿Me gusta cómo se ve? Sí, me gusta cómo se ve, perfecto. ¿La hago con cuatro colores? Ya, cuatro colores, perfecto. ¿Puedo hacerla más grande o hacerla más grande? Agregarle más detalle. Y así ustedes pueden ir progresando en ese sentido. Por ejemplo, pongamos que quiero hacer esa manzana en este fondo blanco. Ahí vamos a elegir, tengo esto aquí. Y quiero hacer una manzana. Obviamente una manzana. Es una esfera. Yo tengo un color base. Siempre voy a trabajar con... Se voy a estar trabajando con estos cuatro colores, que están acá. Entonces tengo un color base. Es un color que sea en base. Ese, por ejemplo. Tengo un círculo. Tengo un color ahora, que va a ser como la parte iluminada, que es donde le llega la iluminación. Ahora tengo un color un poco más oscuro para aplicar donde no va a llegar la luz, que es donde va a estar la sombra. Y tengo un color más oscuro que va a ser el tallo de la manzana. Listo. Y ahí tengo una manzana. No es una manzana 100% genial, porque la estoy haciendo rápido. Pero es un buen inicio. Obviamente, como yo crezco más allá de esta manzana, obviamente podría empezar a hacer más frutas, más cosas. Pero lo más importante siempre es practicar. Practicar. Estudiar a su alrededor. Ver, por ejemplo, si ustedes tienen un objeto en su casa, no sé, algún personaje que les guste. Tratar de dibujar un sprite de ese personaje. Siempre tratando de partir en chiquitito. Cuando yo les digo, chicos, ¿qué es lo que sería un canvas chico en Pixlr? Por ejemplo, el canvas que tengo acá, o sea, el área de dibujo que yo tengo acá, es de 32 píxeles, que son aquí, que son 32 píxeles para allá y 32 píxeles para acá. Si uno, por ejemplo, viene de otras disciplinas de la ilustración, uno, obviamente, usualmente trabaja en resoluciones gigantes, como 2000 por 2000, y eso puede parecer, puede parecer un poco gigante el salto de trabajar de una resolución tan grande a una tan chica como esta, pero todo se basa en la escala. Todo se basa en la escala en la que estén trabajando. ¿Y por qué digo que se basa en la escala? Porque en el fondo, la gracia del pixel art es que ustedes quieren lograr esa estética pixelada. Esa estética pixelada que, bueno, básicamente es la gracia del pixel art en sí que estábamos haciendo. Una cosa que no mencioné es por qué yo recomiendo en particular porque yo recomiendo en particular este este software por sobre, no sé, por trabajar en Photoshop o cualquier otra cosa. Más que nada porque, por ejemplo, Photoshop se puede usar perfectamente, hay mucha gente que utiliza Photoshop sin ningún problema, ¿cachai? para trabajar. Pero la gracia de este software es que en sí, una, aparte que es barato, es relativamente barato, es muy útil, siempre está actualizándose y tiene agregando nuevas funcionalidades. Tiene la funcionalidad que se puede animar. ¿Qué significa que se puede animar? Que yo, por ejemplo, tengo acá un timeline para los que no sepan cómo animar. Uno animar básicamente va agregando imágenes, una secuencia de imágenes, una tras otra, para generar la ilusión de movimiento. Y yo voy a ir agregando un cuadro después de otro para lograr esa animación. Eso viene integrado dentro del programa. Y toda la suite del programa, todo AsSprite en sí, viene diseñado precisamente para trabajar con estas cosas, como por ejemplo, lo que yo mencionaba, un pincel que tenga los bordes duros, sin anti-aliasing, que se puede trabajar en cualquier tamaño, en tamaños más grandes, más chicos. Y viene también, yo creo que igual es una de las funcionalidades que quizás la gente desestima un poco, que es la posibilidad de trabajar con paletas definidas. Si bien es cierto trabajar con paletas definidas, no es obligatorio, pueden usar los colores que ustedes quieran, nunca van a elegir un mal color o un buen color. Idealmente, la mayoría de las paletas que vienen en este programa son bastante buenas para trabajar y te ahorran, me atrevo a decir que te ahorran bastante trabajo a la hora de decidir qué colores quieres utilizar para tu trabajo o para lo que sea que quieres hacer. Por ejemplo, una de las paletas que yo creo que mucha gente ve elegido desde la simple vista es la paleta de la NES que son todos estos colores que si bien es cierto no soy muy fan yo de usarlos pero siempre pueden ser útiles para alguien que quizás no tiene todavía un conocimiento definido de cómo elegir los colores y cosas así pero para empezar son colores simples son colores bonitos y se pueden hacer hartas cosas con ellos. Ahora, tiene por ejemplo otra paleta que yo me imagino que la gente va a reconocer es la paleta del Game Boy del Game Boy Color que se ve así Ahora, ¿por qué se ven esos colores todos desordenados? Bueno, es que cada color dentro de la paleta es como si usted tuviera una tempara ustedes eligen un color y pintan con ese color pueden modificarle acá abajo los brillos los distintos valores de cada color ningún problema y pueden elegir los colores que ustedes necesitan eso sería como una introducción muy básica y muy muy simple de cómo es el programa obviamente hay muchas otras cosas muchas otras herramientas que ustedes también pueden explorar aquí como por ejemplo bueno, igual son herramientas que son comunes dentro de todos los programas de edición gráfica de ilustración en general como por ejemplo el clásico balde que son para pintar todo un todo un área y las herramientas de forma obviamente con el que puedes hacer por ejemplo rectángulos y círculos aunque usualmente yo trabajo personalmente exclusivamente yo trabajo solamente con el pincel ah eso es un buen tema también para mencionarlo que se necesita para dibujar dentro de todo esto necesito una tablet necesito una cinti puedo trabajar esto en un ipad ustedes pueden utilizar absolutamente lo que sea que ustedes les resulte más como yo por costumbre ya porque soy una persona porfiada y me he dado mucho me he dado demasiado tiempo sin darme el tiempo de practicar con otras cosas yo dibujo exclusivamente con un mouse lo cual puede ser muy dañino para su salud sobre todo para la articulación de su muñeca si no tienen un mousepad cómodo sobre el cual trabajar y relajarse se puede usar una tablet se puede usar perfectamente una tablet de hecho ahora hace spray tiene integrada una opción para poder tener para poder funcionar con puntos de presión o sensibilidad de presión y velocímetro creo que se llama no me acuerdo pero en el fondo pueden hacer trazos perfectamente orgánicos con una tablet hace spray se los va a reconocer y va a funcionar todo perfectamente casi como si estuvieran utilizando cualquier otro programa de ilustración pueden usar una pantalla de táctil perfectamente pueden usar una pantalla de táctil también un ipad una sintik y no van a tener ningún problema quizás yo personalmente no recomiendo usar algo así si van a estar trabajando en escalas tan chicas como esta como este sprite por ejemplo porque personalmente siento que el mouse entrega un nivel de precisión que funciona mejor con escalas tan chicas eso de nuevo eso es algo que exclusivamente uso yo y porque eso es con lo que yo me siento más cómodo ¿qué más les puedo decir? como para quitarles un poco el miedo de trabajar en todo esto más allá de todas estas cosas que pueden parecer limitantes definitivamente yo creo que lo único que le falta en realidad es las ganas se va siempre la suerte que es un programa que consuma muy pocos recursos o sea que no es demandante a nivel de recursos ustedes pueden trabajar desde un celular desde una tablet desde un pc incluso pueden hacerlo a mano pueden agarrar un cuaderno y empezar a pintar cuadraditos y va a funcionar perfectamente bien si es importante tener presente que para poder trabajar en pixel art hay que tener en cuenta dos principios que yo creo que son los más importantes siempre uno es la legibilidad ¿por qué digo que es un principio importante? porque la legibilidad a uno trabajar en un espacio tan chico es importante que se entienda qué es lo que está dibujando uno ¿y por qué es importante? porque muchas veces uno asume que lo que uno está dibujando se entiende simplemente porque uno es el que lo está dibujando ¿y por qué es importante esta legibilidad? porque a trabajar en esta escala tan pequeña uno tiene que aprender a sintetizar la información que tiene si yo quisiera por ejemplo dibujar una persona musculosa y fuerte en esto yo no puedo por ejemplo empezar a tratar de dibujar cada uno de los pequeños detalles que hay en su cuerpo por ejemplo si una persona musculosa tiene tatuaje yo al tener tan poco espacio tengo que hacer que cada pixel cuente para poder representar esta idea de esta persona musculosa por ejemplo si yo tengo que esta es su cara yo no le puedo hacer por ejemplo la barba si tiene una barba muy delgada que la está resistiendo porque se afeitó recién y ahora hace dos días tiene yo lamentablemente no puedo hacer eso en este tamaño yo para poder hacer eso tendría que primero yo primero para poder lograr eso yo lo que necesito es aumentar el tamaño o sea ya no lo puedo trabajar en ese nivel tan chico yo tengo que dibujar hacer que su cara sea más grande y ahora si puedo por ejemplo ahora que tengo mucho más espacio puedo dibujarle una puedo dibujarle una barba que se le note que en verdad debería haberse afeitado antes antes de venir esta presentación y quizás también haberse peinado un poco eso sí eso sí parece una gara con barba pero la cara que estábamos trabajando recién tan chiquitita era complicado fuera de eso otro punto también que quizás sea importante mencionar es que al ahora usar colores es quizás importante tener presente el concepto del contraste ¿qué significa el contraste? el contraste es la diferencia es qué tan legibles son dos colores en un ambiente como el canvas que tenemos aquí para poder ejemplificarlo si yo tengo un canvas que es completamente negro como este y yo pongo un color un punto blanco yo no importa qué tan chico o grande yo pueda poner esta imagen yo siempre voy a ver ese punto blanco porque la diferencia de contraste que hay entre este blanco y este negro siempre va a ser lo suficientemente grande para que se noten pero por ejemplo si yo tengo este fondo blanco y yo agrego este gris obviamente yo si lo acerco mucho yo alcanzo a ver la diferencia yo alcanzo a notar que hay una diferencia que acá hay un blanco y acá hay un gris pero en la medida que yo me alejo ese gris ya desaparece ese es a lo que yo me refiero cuando tiene que haber siempre un buen balance del contraste entre los colores que uso eso igual hay que tener conciencia de que lamentablemente por la forma en que funcionan todas las pantallas cada pantalla tiene una configuración de color diferente es importante que siempre estén revisando ojalá en lo posible tomar esta imagen y si usted tiene un celular la vean en su celular así saber por ejemplo yo en mi pantalla esto se ve legible ahí eso se ve un poco más legible y esto se ve aún más legible y eso funciona porque yo aparte igual tengo otra pantalla para poder ver el contraste que hay entre esos dos colores obviamente uno puede jugar con las diferencias que hay entre distintos colores y obviamente no tiene que ser simplemente entre un color más claro y un color más oscuro hay color que por ejemplo como el azul que tienen mucho contraste con el amarillo pero no necesariamente con el blanco entonces yo sé que yo puedo combinar un azul brillante con este con un amarillo como este y siempre voy a tener un buen balance de contrastes o también puedo usar este verde yo sé que este verde va a tener un buen contraste con este azul pero no va a tener un buen contraste con este amarillo y así sucesivamente los colores que yo use para cada personaje de nuevo es un proceso creativo y ustedes pueden elegir los colores que a ustedes más les guste nunca van a elegir un color malo pero sí quizás hay colores que son mejores para cada contexto para cada situación ahí entra de nuevo también lo que estábamos hablando hace un rato que es sobre el balance y sobre la legibilidad que le damos a cada cosa si yo tengo un personaje chiquitito como este y solo tengo un espacio muy chico para poder definir sus rostros pónganle que le quiero hacer dos ojos ¡ah! ahí ahí sí dos colores le hacemos el color el tono de la piel y le hacemos su pelo se lo vamos a hacer mira si tenemos este fondo blanco yo recomiendo siempre que como estamos hablando de contraste tratar de no trabajar en un fondo blanco completamente quizás siempre tratar de usar un color neutral como un gris o un café de hecho tampoco usar un color negro eso es por la sencilla razón de que un fondo blanco completamente blanco o un fondo completamente negro pueden afectar tu percepción de los colores que están en pantalla porque estos colores lamentablemente al tener valores de contraste tan altos hacen que tu percepción no los colores en pantalla sino que tu percepción de los colores se vea afectada por ejemplo si ustedes ven los colores que están acá en esta paleta se van a dar cuenta que se ven todos súper diferentes todos súper marcados pero si yo voy por ejemplo acá a las opciones que tiene AsSpray y de activo yo selectivo esta opción ahí la desactivo ahora se ven los colores así y cambia completamente la percepción del color de cada uno entonces yo tengo este personaje y quiero hacer un color y digo si tengo este tono de piel claro y necesito que se vea si yo le hago un pelo un color de pelo rubio y yo digo tiene un corte así como como gay lo dejo así no se ve mucho como que hay una diferencia entre el tono del piel y el tono del pelo entonces ¿qué hago yo? digo ah entonces le voy a poner el pelo rosado ¿viste? y ahora aparece pelo ahora parece realmente que hay una diferencia entre que su cara termina en un lado y su piel empieza en otro esa es un poco la importancia también que hay dentro de cómo elegimos los colores y cómo deberían funcionar obviamente acá también entran otros factores que por ejemplo si yo puedo dibujar una línea entre cada uno de esos tonos también inmediatamente como han mostrado acá recién el tono de los colores si yo dibujo una línea entre esos tonos obviamente cambia automáticamente cómo yo consigo esos colores esa es la diferencia entre cada rasgo por ejemplo si yo quisiera dibujarle una línea ahí para decir que ahí empieza el pelo como yo tengo espacio tan chico esa línea que está ahí para diferenciar lo que es el pelo de la piel necesariamente ahí se lee como que está esta ceja y la expresión del personaje acaba de cambiar completamente antes era una persona que estaba tranquilo y era una persona que literalmente está enojada ¿y por qué está enojada? no está enojada solamente queríamos dar una diferencia entre el pelo y la piel no el demonio de esa línea cambia la expresión del personaje eso parte de lo que estábamos hablando reciente hay que tratar de entender bien cómo sintetizamos la información cómo vamos creando cómo cada píxel que nosotros vayamos poniendo va cambiando automáticamente cómo se percibe cómo la información que nosotros estamos entregando va alterando nuestra la información que queremos dar yo puedo por ejemplo en vez de poner eso ahí yo lo pongo ahí y ahí tiene labios ahora es un personaje femenino ahora tiene duda ahora está sorprendido etcétera eso eso es un poco de las cosas más básicas y simples que uno puede hacer dentro del pixel art obviamente uno puede yo puedo agrandar este personaje trabajar dejar dejar de luego quizás ahora como tengo más espacio en su cara tengo un espacio más grande donde puedo agregar más información yo ahora puedo agregar más detalles, por ejemplo, ahora que tengo mucho más espacio para dibujar esa línea entre los ojos y el pelo yo quizás ahora también puedo agregar una nariz, puedo agregar por ejemplo, ahora no tengo que depender de que haya una disparación ahí yo puedo agregar esto aquí y si quiero puedo agregar esa línea pero como ya aprendimos hace un momento que el contraste entre este tono de piel y el del pelo es lo suficientemente grande, yo realmente no necesito dibujar una línea aquí para dar a entender de que la piel termina aquí y el pelo empieza acá, ¿puedo hacerlo? Sí, puedo, por supuesto o también lo que puedo hacer es que ya que no necesito este espacio que está acá arriba, podré usarlo para otra cosa, como por ejemplo los ojos y automáticamente acá nuestro personaje ya tiene un poquito más de detalle por ejemplo, oh, esto se ve muy feo entonces, ¿qué puedo hacer yo? a seguir trabajando en el pelo acá y automáticamente nuestro personaje va ganando mucho más detalle pero eso es porque nosotros también tenemos más espacio sobre el cual trabajar ¿des cuenta? si yo quisiera agrandar esto a un vez más obviamente tendría más espacio incluso por ejemplo, acá ya podría por ejemplo agregar otros detalles como por ejemplo yo puedo ir a tomar un color blanco acá y dibujar la parte del ojo ¿es, vendría siendo el iris? no, no es el iris pero por ejemplo yo puedo agregar el iris acá y digo este personaje igual su cara se ve muy plana podría tomar otro color dibujarle una nariz no, esa nariz se ve fea ahí, una nariz y quizás ahora agregarle ya que necesitamos que se entienda que nuestro personaje no es plano agregar un tono otro tono de piel para que haya un entendimiento de que ahí hay una forma de una cara si está esta forma de acá que está definida por su silueta acá esto está definido por la sombra entonces ahí ya tenemos un personaje que se ve directamente no se ve tan plano y también se ve mucho más detallado eso es porque una podemos agregar más diferencias por ejemplo a lo que yo hablaba hace un rato este personaje yo digo pero yo el personaje la referencia que tengo del personaje dice que este personaje tiene pecas yo no puedo ¿cómo le dibujo las pecas? yo les digo ya, obviamente le empiezo a dibujar pecas ahí pero yo en la medida que yo le voy agregando las pecas me doy cuenta que el personaje ahora completamente no se ve como algo que tenga peca y se ve más como que aquí tuviera una boca de cierre eso obviamente es complicado no es lo ideal no es lo que nosotros queremos no es como queremos no se puede agregar ese detalle ahí no se puede si quisiéramos agregarlo tendremos que quizás a lo mejor usar un color más claro pero si agregamos un color más claro no se va a ver porque se va a empezar a mezclar con el color de la piel ahí parece más como que tiene esa rampión antes de tener pecas entonces ¿qué hacemos? decimos el personaje se entiende que tiene peca no se puede no se puede quizás habrá otra yo para poder hacer que este personaje tuviera peca tendría que hacerlo aún más grande entonces ¿qué hago? claro lo hago más grande le agregamos su cara entonces ahora le agregamos más espacio a la cara entonces al tener más espacio a la cara podemos agregar más detalles ahora tengo mucho espacio acá usted dijo ya que le puedo agregar pecas y le puedo agregar una nariz le puedo agregar una boca también ahora tengo una boca ¿cierto? wow ahora podría hacerle incluso el pelo más largo porque obviamente tengo más cara entonces puedo agregarle el pelo acá pum wow ¿viste? puedo agregarle más pelo de este lado para que se entienda que tenga el pelo largo ahora digo mmm pero se ve como que esto está muy hacia el lado como que puedo sacarle esto de acá puedo sacarle porque ya sabemos que este color rosado tiene contraste con el color de piel entonces yo puedo agregar ese color ahí y esto no lo necesito y se lo puedo poner así wow y ahí inmediatamente va cambiando cómo va evolucionando nuestro personaje agregándole más detalle todo el asunto hay un tema sobre por ejemplo cómo sé qué color debería ser el pelo o cómo podría yo saber qué colores debería tener en la cara yo puedo agregar todos los colores que quiera por ejemplo si este pelo este personaje tuviera por alguna razón el pelo de colores no sé tuviera más de un color en el pelo un hombre que tiene un pelo tipo arcoiris yo digo ah claro voy a dibujar cada tono del pelo de arcoiris porque obviamente así es el personaje yo no lo hice esto es un un encargo de Miseron y tengo que agregarle cada tono de color del arcoiris que ve este personaje que tiene yo podría obviamente yo digo pucha es que ahí me da el problema porque no tiene mucho más colores yo debería agregarle más y más colores ¿por qué no? agregar un color más claro ahí un color más anaranjado acá y ahí voy agregando ustedes pueden si bien es cierto antiguamente cuando Xerar nació ahí en los tiempos de la NES y todas esas consolas antiguas existía un tema que se llamaba la restricción de la cantidad de colores que pudiera tener ustedes se fijan en un sprite de NES por ejemplo o la misma paleta de la Game Boy ustedes se van a dar cuenta que la paleta de la Game Boy tiene cuatro colores que por lo general son cuatro colores usualmente lo vemos como que son cuatro tonos de verde pero en el fondo es cuatro tonos de gris en realidad son dos tonos y un color transparente y un color oscuro entonces por ejemplo si yo quiero hacer ese mismo personaje en una Game Boy yo solamente tenía que trabajar con estos cuatro colores o sea escucha ya no puedo darle un pelo de arcoiris tiene que ser un solo color claro entonces ¿qué hago? no puedo no se puede hacer el Game Boy había que hacerlo de algo había que ganarse la vida entonces ¿qué hago? ¿cómo lo hago para representar un Mario por ejemplo? ¿cómo hago un Mario con cuatro colores? si Mario tiene cinco colores ahí la gente tuvo que aprender a sintetizar la información no solamente por ejemplo sabiendo que yo no podía yo no tenía necesidad de dibujar esa línea ahí sino que aparte sabía que por ejemplo había colores que yo no necesitaba ¿te das cuenta? por ejemplo ya la piel tiene que ser el color más claro que lo vamos a dejar así el color del pelo lo vamos a dejar como el color ese ese no me sirve la voy a poner ese mejor este tono de acá este tono blanco estoy complicado me faltan colores no puedo agregarle más colores ¿qué hago? ya sé por ejemplo el color más oscuro lo vamos a dejar como ese y el color de acá no vamos a poder tenerlo y agregamos esos colores ahí para definir la boca y la sombra listo lo dicen que es magnífico eso son restricciones de colores saber qué colores cuando que no tengo que agregar más o menos colores era algo que estaba limitado única y exclusivamente por el equipo en el que tú estabas trabajando no podías agregar más colores hoy en día afortunadamente nosotros no tenemos que trabajar con estas restricciones y tú puedes agregar todos los colores que tú quieras no puedes trabajar con una paleta infinita de colores pero de nuevo nosotros ya aprendimos que en realidad yo no necesito 50.000 colores yo necesito 5 colores 6 colores solamente para dibujar un mechón de pelo siendo que tengo el contraste que tengo entre este cono y este de acá entonces necesito más colores necesito agregarlo no necesariamente incluso viste ahí acabo de eliminar ese color este color porque no había mucho contraste entre este y este entonces pum lo borro y ahora solamente estoy usando tres colores para hacer esto y si quisiera ser una persona realmente realmente que necesita optimizar más esto pum borro otro color y listo eso lo hago con solamente dos colores la importancia de entender la función y la función de cada color y la función de cada píxel dentro de todo lo que estamos haciendo aquí es probablemente una de las habilidades que en papel suena más difícil pero es muy simple y todo eso no viene solamente con la práctica yo obviamente yo no les puedo ir y decirle en cada dibujo que funciona aunque no funciona porque eso lo tienen que ir aprendiendo ustedes como dije pueden ir viendo ejemplos ejemplos en alguna sprites antiguos que ustedes vean de Gameboy por ejemplo los sprites de Pokémon son muy buenos en ese sentido porque todos los sprites de Pokémon están hechos con tres colores todos 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 los Pokémon están hechos con tres colores y los mismos tres colores a lo largo de todo el juego pero tú siempre puedes ver perfectamente qué es lo que está pasando en la pantalla y entiendes qué es lo que está pasando o sea y puedes identificar por ejemplo puedes saber qué es qué es un árbol de una piedra por ejemplo o que una persona no es un no es un por ejemplo si yo tengo una persona aquí yo sé que esa persona no es un árbol porque el dibujo que hice aquí el sprite que tengo acá se ve como un árbol y yo lo puedo identificar como tal yo agrego más detalles acá y esto cada vez parece más un árbol y si yo le agrego detalles acá cada vez más se ve como una persona y eso a la distancia que yo lo vea eso se va a ver se va a entender el computador yo todo lo que les estoy diciendo ahora obviamente todo esto funciona en cualquier programa si os me dije de nuevo repito de pixelers no depende de un programa en particular yo uso as sprite porque en realidad yo ya estoy acostumbrado y me sirve me funciona yo antes de usar as sprite usa otro programa que se llama kimp se llama en realidad y trabaja de la misma forma la única ventaja que tiene as sprite sobre otros programas es que ya viene diseñado específicamente para hacer todo este trabajo para tener paleta específica para cambiar colores para hacer animaciones etc y todo eso funciona de la misma forma quizás en otros programas como por ejemplo vosotros requiera que tú uses pasos extra para poder generar ese tipo de procesos ahora tenemos este personaje y yo digo ya está bien me gusta como se hace me gusta como se ve quiero hacer algo más ¿qué puedo hacer? ¿qué puedo dibujar? obviamente pueden hacer lo que ustedes quieran pueden dibujar fanar pueden tratar de aprender a animar animar ya de por sí es algo completamente diferente como ya les decía el proceso de animar siempre implica que tú estás poniendo una imagen sobre la otra a continuación de la siguiente para generar el efecto de movimiento ¡ah! tengo un frame de más eso no lo había borrado yo puedo hacer un proceso de animación súper simple y hacer cosas partiendo de una animación sencilla obviamente nadie les va a pedir que ustedes animen una película en su primera en su primera aventura animando pero como ya sabemos que el pixel art es algo que es simple súper sencillo se puede hacer cosas súper simples súper sencillas obviamente van a poder animar cosas también súper simples súper sencillas por ejemplo ella ahora en este momento tiene algo metido en el ojo porque definitivamente está pestañeando muy rápido entonces ¿qué hacemos? agregamos más frames aquí abajito para que haya más espacio entre cada pestañeo ¡pum! automáticamente se ve mucho más natural ¿cierto? pero la pregunta que sé aquí ah bueno pero ya hice ese spray ya ya estoy listo preparado para hacer cosas más complejas y sí probablemente sí no está ahora estamos trabajando en un espacio que es igual es chiquitito de 32 por 32 si quise trabajar por ejemplo en un espacio más grande hacer una cosa más elaborada y si dijera ya voy a hacerlo al doble de 64 por 64 de 32 por 2 64 es un buen tamaño para mí me siento capaz confiable siento que puedo hacerlo pum y lo hago digo wow wow eso es mucho más espacio y el personaje que estaba haciendo ahora literalmente ahora literalmente se ve mucho más grande tengo mucho más espacio y podría agregarle finalmente podría agregar las piecas que dije que quería hacerle ahora finalmente puedo hacerle las piecas voy a agrandarlo inmediatamente voy a tomar su cara y si lo hago mucho más grande de lo que estaba antes wow ahora podría definir mucho mejor la forma de su cara ya aprendí que no necesito hacer todos los colores entonces ahora que puedo hacer puedo agrandar el ojo acá mételes más mételes mucho más diseño por ejemplo digo ah voy a definir mejor sus ojos así ahí empieza su ojo de ahí y ese ahí ahí ya la nariz no tiene que ser un solo cuadrado ahora son varios cuadrados entonces lo que puedo hacer puedo tomarla y definirla mejor la puedo definir mejor así oh ahora sí parece una nariz ¿cierto? podría agregarle un poquito más y ahora su boca obviamente ya no tiene que ser solo este cuadrado fume ahora puedo hacerle unos labios de verdad pero incluso darle una pequeña sonrisa porque porque va a estar así tan triste y su oreja mira su oreja está así ahora pero suavisímola hagámonos un poquito más más como oreja de hecho aquí hay que arreglar porque obviamente según la anatomía la oreja no puede estar más arriba del ojo entonces nosotros le damos una oreja que se vea más como oreja pum wow eso tampoco parece mucho una oreja pero lo vamos a arreglar ahí eso por lo menos es un poquito más más aceptable dentro de lo que se puede llamar una oreja hagámonos sí ya listo eso es una oreja y si alguien dice lo contrario bueno mira es una oreja se ve está puesto ahí al lado es una oreja funciona como oreja tú lo entendiste que es una oreja yo también lo entiendo como una oreja se entiende que es una oreja aquí está entonces ¿qué hacemos acá? ya tenemos una cara mucho más definida pero el pelo falta el pelo el pelo se puede quedar así de cuadrado también tengo que intentarlo tengo que mejorarlo tengo más espacio obviamente ya no bueno ahora parece casi un afro entonces no puedo simplemente trabajar así tengo que dejarla preñarla preñémoslo un poco por ejemplo tomémoslo un poco esto va a ser como cortar esto va a ser como cortar el pelo si yo le saco toda la parte que está acá arriba por ejemplo el pelo por general se forma así entonces yo voy trabajando acá hago ya el pelo tiene más espacio entonces ahora podemos hacerle unos mechoncitos acá abajo y tomo acá también le veo más pelo ahí y ese mechón lo que tenía ahí le doy una mejor forma para que se vea más como un mechón pum listo wow cambio mucho desde la última vez que lo vimos porque la última vez que lo vimos se veía así y ahora se ve así wow definitivamente tener más espacio ayuda mucho pero también me gusta cómo se ve así y ambas puedo entender perfectamente que por ejemplo hay una boca acá tengo los ojos la oreja y es la misma información que tengo acá entonces acá tengo la oreja acá tengo los ojos que tengo esto ahora digo si yo quisiera hacer esto acá ¿puedo hacerlo? tendría que ver a ver si yo le agrego eso ahí ahí y se ve como los ojos que hice recién mmm complicado espero que funciona mucho mmm pero entonces mejor borremos o no borremos los ojos que tiene ahí esas líneas porque lamentablemente esa línea ahora parece como que estuviera riendo que estuviera contenta y no sé si realmente es la imagen que quiero dar de ese personaje wow ahí sí sí definitivamente mejor si quisiera agregar esos detalles tendría que agrandar la imagen y ahora que tengo más espacio puedo hacerlo así que wow es un muy buen cambio oye pero podría agregarle unas cejas acá wow ahí tiene inmediatamente cambia su cara y su explicación a ver podría agregarle una boca acá perfecto y ya no quiero tampoco que sea solamente de que aparte tengo un color extra que ahora puedo usar podría aprovechar de darle una sombra acá para que su cara se vea como cara y para que su cuello también exista porque me dijeron que un cuello es importante tenerlo y empezar a agregar detalles como por ejemplo el pelo está todo de un solo color debería poder cambiar eso entonces tomo acá un color y empiezo a pintarle su pelo y como se lo pinto como yo quiera porque como yo quiera que quede va a quedar bien total ahora ¿qué estoy haciendo? solo estoy practicando ¿cierto? wow ahí se ve que hay una forma en el pelo hay un peinado que el pelo está yendo para un lado y no solamente un casco gigante que ya está usando y estoy pintando más pedazos de pelo acá y eso lamentablemente en la versión no podía ser eso wow ahí definitivamente se ve como que hay mucho más más en su pelo obviamente esa oreja por razones que yo estamos entendiendo ahora esa oreja realmente no debería estar ahí porque si el pelo la está cubriendo entonces pum lo dibujo ahí y listo wow definitivamente se ve como una persona al cual tú le creerías lo que le dice esa sonrisa definitivamente no es la de alguien que tenga mentiría ¿cierto? entonces terminamos de agregar unas sombras acá wow definitivamente funciona ahora ¿podría seguir agrandando esto y a seguir agrandando detalles? sí quizá pero sería ya necesario yo creo que ahí ya tenemos todos los rasgos que queríamos ay no es verdad nosotros queríamos agregarle peca a este personaje porque tiene peca bueno las pecas no son nada malo así que agrandando le peca ahora podemos ahora tenemos el espacio y todavía tenemos este color que nos permite hacerlo entonces ponemos suficiente tenemos el espacio para que las pecas vayan en puntos donde realmente se lean como pecas entonces podemos poner ahí una y una y y una y igual ahora nuestra persona tiene pecas le voy a poner pecas acá también porque las pecas también van ahí ¿qué tal? definitivamente cambió desde mucho desde lo que teníamos acá a lo que teníamos acá así que eso yo creo que por ahora es un buen inicio es una buena forma yo creo que si hacemos otro stream podríamos entrar un poquito más detalle de todo lo que estuvimos hablando al día de hoy les voy a hablar un poco más en detalle de cómo saber por ejemplo cuál es un buen balance de contraste de colores como por ejemplo cómo poder trabajar con un mouse o poder trabajar por ejemplo con una tablet y y si quieren siempre pueden contactarme en instagram pueden mandarme un mensaje o pueden si tienen alguna duda si quieren que les ayude con algún trabajo o con algún dibujo pueden contactarme por instagram arroba metalupx ahí está saliendo la pantalla por supuesto y podemos voy a tratar de ayudarlo en la medida que pueda yo creo que sería buena idea que fuéramos armando esto como una charla que fuéramos haciendo en el tiempo les parece hola hola cómo estás justo estoy terminando ahora porque iba a ser un stream bastante cortito pero prometo que la próxima vez voy a traer algo más elaborado y les voy a mostrar un poco cómo yo voy trabajando sobre eso así que eso no sé ahora si quieren si tienen alguna pregunta alguna duda que les gustaría hacer igual lo podemos hacer yo creo que podremos dedicar un stream exclusivamente a que ustedes me vieran diciendo cosas que les gustan yo las fui dibujando y yo les voy mostrando cómo se pueden ir haciendo así que bueno de nuevo siempre lo voy a repetir no se preocupen si no tienen un programa en específico si no tienen plata para comprarlo obviamente yo no las voy a decir que lo pirate no 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 podré estar en contra no podré estar a favor de eso pero sí usen lo que sea más cómodo para ustedes dibujen lo que sea más cómodo para ustedes nunca se sientan presionados a que tengan que hacer algo en específico y que les va a salir bien a la primera nunca sale bien a la primera hay que practicar hay que entrenar yo para poder hacer esto así tan relajadamente yo tengo que practicar todos los días y siempre tengo que hacer cosas mucho más más elaboradas de repente no sé no puedo mostrar nada ahora si podría porque ustedes ven que hay dos pestañas ahí arriba son dos cosas que yo iba a mostrar ahora pero dije guardemos un poquito más para adelante así que ahí vamos a estar hablando con la gente de Paguas a ver si podemos mostrar más adelante para que vayamos haciendo cosas más entretenidas eso así que cuídense duerman es un viernes son las 11 así que ya deberían estar acostados y si no van a estar acostados traten de descansar tomen harta cuita y se cuida ya eso haciendo unBC escucha pero ya escucha eso no les ن